Desde la Tercera Circunscripción Judicial de la República comunica a la comunidad jurídica y ciudadanía en general con relación a la información que circula en diferentes medios relacionados a un imputado que acudió al Palacio de Justicia sospechoso de COVID-19. Nosotros para la reanudación de las actividades en el Poder Judicial tenemos una acordada establecida por la Corte Suprema, así también un procedimiento de actuación ante un caso posible o sospechoso de COVID-19. En cuanto a las medidas, a nosotros el juzgado nos informa, se toma conocimiento el Consejo de Administración, toma las medidas necesarias para la desinfección del lugar donde ha concurrido el procesado, tanto así también informamos que el acceso para los procesados es por el retene un acceso totalmente independiente al acceso de los usuarios de justicia y de los funcionarios de la institución. Desde un principio se ha establecido también un único acceso a la institución y otra salida. En el acceso se hacen todas las medidas, se les toma la temperatura a todos los que concurren, se les hace utilizar el tapabocas en todo momento, el lavado de manos, el uso del alcohol, y todas las medidas siempre están bien controladas, tanto por la Guardia del Palacio de Justicia y los funcionarios encargados. Muy bien, la información llegó a ustedes de manera rápida para que las personas puedan guardar su distanciamiento social preventivo, o en este caso, otra. Exactamente, llegó la información, el Consejo tomó conocimiento, también nosotros disponemos de los documentos y todo eso, nosotros comunicamos a nuestros superintendentes, al Presidente de la Corte y se toman todas las medidas, así también a modo de que la ciudadanía y los funcionarios estén tranquilos al respecto. Corroboramos la información recibida por parte del juzgado, el procedimiento realizado también en la comisaría, en cuanto al imputado, se comunica a la Oficina de Servicios Generales para que de inmediato hagan la desinfección del juzgado, también se dispuso el aislamiento domiciliario de los funcionarios del juzgado, así también de la jueza encargada, hasta tanto si tengamos noticias nosotros también al respecto. Instan a todos a seguir cumpliendo las normas establecidas para evitar la propagación del COVID-19 y mantenerse informados de fuentes oficiales.